Somos las Hermanas Vargas Si necesitas de mi cariño búscame Si necesitas de mi cariño llámame Si necesitas de mi cariño búscame Si necesitas de mi cariño llámame Llámame, llámame, si necesitas de mi amor Búscame, búscame, si necesitas de mi amor Llámame, llámame, si necesitas de mi amor Búscame, búscame, si necesitas de mi amor Si necesitas de mi cariño, búscame, llámame Ahí te espero mi amor Si necesitas de mi cariño llámame Si necesitas estar conmigo búscame Si necesitas de mi cariño llámame Si necesitas estar conmigo búscame Llámame, llámame Si necesitas de mi amor búscame, búscame Si necesitas de mi amor Llámame, llámame Si necesitas de mi amor búscame, búscame Si necesitas de mi amor Llámame, llámame Si necesitas de mi querer búscame, búscame Si necesitas de mi amor Llámame, llámame si necesitas de mi querer Búscame, búscame si necesitas de mi amor Búscame, búsqueda